Bueno, Viquinada, hoy toca la segunda parte de los mandamientos, que nos faltan cinco por enumerar. Evidentemente, claro, la comunidad viquinera ahora mismo está coja, porque no saben por dónde tirar, saben que tienen que cumplir cinco reglas. Esto es un edificio y los cimientos hay que dejarlos bien puestos. Claro, claro. Estamos empezando la casa por tejado, está claro, porque lo primero es hacer un borrador del evangelio y tal. Nada, nada, paja. ¿Cuántos van ya? ¿Cinco? Van cinco. Vamos a enumerar los otros cinco rápidamente. Bueno, la higiene. La higiene es importantísima. Después de una ruta BTT, un entrenamiento incluso con la bici de carretera, es súper básico lavar la bici. Yo, para mí, lavar la bici es un momento sagrado. Es, prácticamente, yo lo identifico como porno. Para mí es porno. Y cuando me quiero aliviar, no me pongo X vídeos. Me pongo directamente un vídeo mío lavando la bici, porque nadie te quiere más que tú. Y cuando cae esa gotita por el cuadro, es que me pongo, es que me pongo a tope. A tope. O sea, la higiene de la bici tiene que estar por encima de la de la casa y de la personal, ¿eh? La personal, hombre, la personal está sobrevalorada. Y la de los hijos, yo si me ven a mirar a mi hija, igual vienen los servicios sociales. Pese a que la iglesia católica prohíbe la mentira, o la pene, ¿no? La pene, la pene. La pene, qué pene, ¿eh? Qué pene, qué pena. El bikinero puede mentir en un caso que es obligatorio la mentira. A la mujer se le puede mentir con el precio de la bici. Bueno, si sois chicas, al hombre o a la chica, el colectivo LGTB, bueno... Pues es obligatorio el mentir. Y un bikinero tiene que hacer la cobertura a otro bikinero sobre el precio que haya puesto la bici. Por supuesto, por supuesto. Ahí se ve una mirada cómplice cuando estás ahí en una cena de parejas, esos dos colegas bikineros. Y hay una mirada cómplice cuando te dicen, pero ¿cuánto te costó la bici? No hace falta ni la patadita debajo de la mesa. No se da una cifra, siempre es menos de lo esperado. Claro, y te dice el colega, es que está todo el día mirando y tal, encontró una... Ah, estás todo el día mirando. Un chollo, un chollo. Sí, sí. Bueno, esos chollos no existen, está claro. Pero bueno, evidentemente necesitas un escudero, alguien que esté a tu lado y que te diga, tranqui, yo te cubro. El bikinero es fiel en ese sentido. Es como en la guerra. Bueno, también hay que liberar la ira. En ciertos momentos, pues el bikinero se ve, pues a lo mejor un poco apaleado porque encontró un canto rodado en un caminillo y se cayó. O un cortado de 25 centímetros que tú lo pasaste como pudiste. Evidentemente la culpa no es de la bici, eso lo primero, ver si la bici está bien y tal. Y si todo está en orden, no te has roto ningún hueso, tampoco puedes gritarle ni siquiera a tu colega. Tienes que gritarle al cielo, a los árboles, a lo que sea. Lo que está claro es que no has petado por falta de capacidad ni por falta de entrenamiento. Has petado porque tu bici no tiene los componentes necesarios. Esas marchas de TT, muy mala organización. ¿Por qué me caigo ahí? Que hubiese limpiado aquí. Si tuviese un desviador XT, joder, o el Eagle, con el Eagle no te caes. Eso está claro. Nada, nada, muy jodido. El aire hay que liberarla porque cuando acabe la ruta, el cerveceo y tal, tiene que ser en condiciones óptimas. Y la aire tiene que quedar en el bosque. No puede ser, no puede ser. Un biquinero es un tío solidario. Solidario, se apiada del débil. Somos gente... El débil soy yo. Vas caminando por ahí, ves a alguien ahí que está ahí parado, no sé qué. Ese hombre mayor en una cama nido. Hola, buenas. Sin levantar el pie, tampoco vamos aquí a romper el ritmo. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Venga, hasta luego. Sí, sí. Así es. Y dice, no, no, era la cadena. Menos mal porque iba regalado. Bueno, y el carbono. Hay que venerar el carbono sobre todas las cosas. Es evidente. Carbono a chorrazo. Si te llegan a los reyes y le pides unas chanclas, a mí me las regaláis, por favor, con suela de carbono e índice de rigidez mínimo 7. Si no, yo eso no me lo pongo. No me lo pongo. Yo, desde que descubrí el carbono, cada vez que voy a comprar, no sé... Barritas energéticas. Pregunto por el peso. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esto? Un pijama para el guaje. ¿Cuánto pesa el pijama? 300 gramos. Sí, sí. ¡Puah! El suyo a mi guaje no se lo pongo. Todo se mide en gramos ya, ¿no? Ya no en dinero, ¿eh? Casi. Llegaremos a miligramos. Bueno, está claro, mucha gente nos pregunta en los comentarios y tal, en el grupo de Telegram, que quién hace las producciones audiovisuales. Está bastante claro. Pues tenemos contratado a Luquerazo. Luquerazo Toy. Ahí estamos. Acaba de grabar el vídeo, él. Si os fijáis, va con una mano grabando, con la otra mano va manejando la motilla esta y con la otra, con la punta de la polla, va manejando el dron. Y ahora que ya acabó su jornada laboral, pues nada, él deja su cámara, deja aquí el quad y se pone a sus hobbies. Es que es un taladrín el cabrón, ¿eh? Es un taladrín. Es que a las de la facultad de fisioterapia, del lado de audiovisuales, es que las tuvo que fulminar a todas. Tenían pegatinas de él en las paredes. Luquerazo, es que eres la repolla. Capo, capo. Un capo, bueno, te amamos, ¿eh? No en el sentido que tú piensas, porque este igual le pega todo, al vino y a la birra. Bueno, Vicky, nada, pasadlo muy bien, suscribirse y todas estas cosas que a lo mejor estoy siendo un poco pesado. Pero bueno, desde luego estamos aquí para vosotros, para lo que haga falta. Si necesitáis dinero o cobijo, no nos llaméis. Para los demás, pues sí.